hola mi gente de youtube me voy de youtube sé que ustedes me van a extrañar pero voy a dejar los cortos y los vídeos que hice del año 2022 y lo del 2023 los voy a extrañar a todos chicos y chicas nos vemos yo me voy a retirar porque samodrich gamer dice que le estoy copiando sus suscriptores y lo siento lo siento tanto no voy a subir tantos vídeos y tampoco es adiós a todos